Bueno, vamos a hacer el contacto nuevamente con Inocencio Encarnación que ha estado desde Río San Juan dando seguimiento al hecho que ha impactado a toda la sociedad dominicana y es el hallazgo de varias osamentas en una embarcación frente a las costas de Río San Juan. Allí las autoridades sanitarias han iniciado un proceso de fumigación y es obvio, ¿verdad?, por el estado avanzado de putrefacción que presentaban estos cuerpos y además, pues, en esta ocasión se han estado levantando estas osamentas para ser llevados al Inacif en Santo Domingo. Inocencio con más detalles sobre este tema. Salud, buenas noches, hermanos. He escuchado que habían plantado las autoridades, tuvo un proceso protocolo que se siente. En ese sentido, hay que destacar que estas personas llevaron ya, según lo que se han trascendido, ya un buen tiempo, que habían salido y son de nacionalidad dominicana, como planteaban las autoridades a ser abordadas sobre esto. Así que, en estos momentos, como ustedes pueden ver, se están tratando, se están montando los calabres en este ritmo para hacer trabajo, entonces, al Instituto Nacional de Ciencia Forense. Sí, ya se está esperando el Inacif, que van a venir a respirar y para ir a... Ya no están investigando los calabres para San Francisco. Al Inacif. ¿Qué es? Yo soy el doctor Santana, el director de la Ciencia Forense. ¿Y los que han podido hacer el cabal en medio de todo esto, con la colaboración que ha trabajado en conjunto? No, lo que se puede decir es la cantidad de cabal en el que se ha recolectado. Y, pues sí, estamos procediendo a fumigar al área, para hacer un local, sí, estamos esperando para que se va a fumigar al área. ¿Y que se puede generar algunas situaciones? O sea, es para evitar que, pues, haya podido venir cualquier patología, que se pueda contagiar a las comunidades cercanas. Muchas gracias. Ok. Pero bueno, comenzamos con el doctor de la Polonia. Santana. Santana. Bueno, ahí podemos conversar con la Polonia Santana, que es el director de la Ciencia Forense, en esta parte. Ahí podemos ver también los miembros de la DNCD, que también están participando. Se da para que posiblemente en este momento haya una circunstancia controlada en ese sentido. Pero hay que verificar ya a través de las autoridades correspondientes para que testifiquen sobre ese hallazgo también. Que fue un contrato junto a la policía de la Ciencia Forense. De las personas que serán trasladadas, como el doctor de la Ciencia Forense, ya visualizar en este vehículo. Estuvimos por aquí en esta zona, entonces, tratando de edificar a toda la población de Noticieros Universitarios. Retorno contigo a los estudios, es parte de la información.